El portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, asegura que su partido busca un acuerdo realista con Coalición por Melilla. Por ello, dice que se comprometerán con las cosas que puedan cumplir y no con nada más. En mi opinión y en la opinión de la Comisión Ejecutiva Federal, ese acuerdo de progreso es un acuerdo importante. Ya tenemos un acuerdo con Izquierda Unida de Melilla, que es el acuerdo satisfactorio para nosotros y creemos que es un acuerdo que aúna fuerzas de cambio y de progreso y, por lo tanto, con nuestro máximo respeto a Coalición por Melilla y a lo que Coalición por Melilla representa, hacer un esfuerzo en las próximas 48 horas para que ese acuerdo sea posible, siempre dentro de esos márgenes, que es cumplir aquello que prometemos en las elecciones. En opinión de la Comisión Ejecutiva Federal, se trata de una propuesta que conlleva un acuerdo importante de progreso, como el que ya ha llegado el PSOE con Izquierda Unida en Melilla. Sé que mañana viene el ministro Alonso a Melilla. A buenas horas, mangas verdes, le podríamos decir al ministro Alonso, después de todos los problemas que tiene la sanidad melillense, con muchas vacantes de especialistas que están descubiertas, con una oferta pública de empleo que no se ha negociado con los sindicatos y con los interesados. Además, Hernando hizo referencia al mal estado que, a su juicio, se encuentra la sanidad y la educación en nuestra ciudad. Nosotros, por ejemplo, propongamos para el conjunto de España y también para Melilla un ingreso mínimo vital de 426 euros para aquellas familias que no tienen ningún otro tipo de ingresos y que en Melilla podría suponer que 5.000 familias se beneficiasen de ese ingreso mínimo vital, que ya podría estar en marcha si algunos no hubiesen sido el freno al cambio.